¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con... Este, el Psychonauts. Vamos a hacer un ratito, la idea es derrotar a... Al crítico de cine. Este... Y... ¿Qué es donde nos quedamos? A la vez pasada que hice stream de esto, la verdad se cortó a medio stream. Ya no pude regresar, me costó mucho trabajo, tuve problemas de internet. Tuve que hacer toda una parafernalia enorme para poder recuperarlo. Este... Entonces ahorita vamos a retorar a este güey. Vamos a hacer un castillo mental más y pues ya de ahí. Pues yo creo que es lo que vamos a hacer. Como dije, ahorita vengo de una... Este... Este, de tomar con unos amigos. Este... Entonces... Ando medio calibrado. Entonces va a estar interesante hacer este reto, medio tomado. Por favor, vamos a meter a Rotten Tomatoes ebrio. Así que es tan ágil y tan... Delgado y tan... Lápido. No podría ser tú. Por supuesto que soy yo. Por supuesto que soy yo. Ok, vamos a ver. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya lo leímos, ya lo leímos, ya lo leímos. Ahí está. Eh, teníamos que retorar a este güey. O sea, algo que me gustó mucho de los ejemplos es que te lanzaba palabras. Es, entonces, pues vamos a ver qué sale. A ver si me acuerdo. Tenemos que agarrar primero las... Ok, ahí está bien. Vamos a ir esquivando. Bueno, pero le dije... Como que por un momento olvide lo que tenía que hacer. Oh, verga. Ok, 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 sí, es cierto. Distancia, distancia, distancia. ¡Pierre! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Estamos jugando acá el Psychonauts? No es bueno. No es bueno. No es bueno. Este, tío, como mencioné acá en la portada, estoy medio, estoy medio tomado. Pero, eso no quita que vamos a tratar de hacer... ¡Verga! Eh, la gente hubiera sido desgustada si hubieran conseguido quedarse awake. Un buen estrés. ¡Eh! ¡Pierre! ¡Gracias por ese follow! Perdón, gracias por esa descripción. Es... ¡Me lleva a la verga! ¡No, tu técnica es blanda, pero irritable! ¡No es bueno! No es suficiente. ¡No es suficiente! No es suficiente. ¡No es suficiente! ¡Sus movimientos son derivativos y mecánicos! Ahora, ¿cómo puedo encender esa canina? ¡Puede! 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 ¡Ah! ¡Es que no me da tiempo! ¡Y baja demasiado! Ok. Ah, la gente habría sido... Ok, sí se traba, sí se traba, sí se traba. Ok. Aquí... Ah, sí. Ok, perfecto, 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 perfecto. Así lo controlamos mejor. ¡Listo! Entonces ¡Ey! 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 ¿Cómo me dio? ¿Qué? ¡Me lleva a la verga! Ok, esto va a estar... Vamos saltando... Y vamos a ir esquivando... ¡Me lleva! Aquí no te puedes traer un solo segundo porque ya te llevo la chingada. Listo ¡No! ¡Cómo me da! ¡No! ¡Cómo me da! ¡No! Tu técnica es blanda, pero irritante. Ahora, ¿cómo puedo aportar esa canta? ¿Por qué no traíme a mi hijo y a mi hijo? Vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos. Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, perfecto! Ahora destruí esa, entonces nada más tengo que darle dos más. Aquí esquivamos esto, todo el mundo es crítico cuando se lo propone. ¡Freíte! ¡V Greta! ¡No! ¡No puedo! ¡Joder! ¡Bien! Ok, esquivamos esto. Ok, esquivamos. Tu lucha es weca, ininspiredo y blanco como un maldito. ¡Escendemos esta! ¡Escendemos todos tus libros en la revista si matas a ese chico con los góngulos! ¡Listo! ¡Joder! ¿Qué es lo que te pasa? ¿No puedes tomar un poco de crítica? ¡No puedes tomar un poco de crítica! ¡Coge! 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 Esta noche, una vez más, por bonita Soleil. Y no hizo nada nada más porque tiene un cabello que es radioactivo. ¡Joder! ¡Suscríbete a mí! ¡No puedo creer que esto sea teatro! ¡No puedo creer que aquí abajo! ¡No puedo saber lo que es malo! ¡Puedes escucharme! ¡Tienes carros gordos! ¡Tienes carros gordos! ¡Como un pavo que está haciendo cable! ¡No! ¡Ustedes ya son horribles! ¡No puedes tener una buena sonrisa! ¡Guapo! La luz está bien para ti. ¡Guapo! La luz está bien para ti. Espero que me voy a retirar felizmente pero aún soy bastante joven. Finalmente, reconocimiento por mis talentos de actuación. ¿Qué estás haciendo aquí, Gloria? ¿Qué estás haciendo aquí, Gloria? No puedo recordar la última vez que vine aquí en la noche. Así que, no es hermoso, no es así. Estas plantas, puede ser un poco de agua, pero... ¿Pero qué es esta hoja? Ok. Ok, llegamos aquí. Vamos a romper esto. ¿Habrá de estos fragmentos? Ah, no tengo. Ok. ¡Hey, boy! ¿Por qué estás creando que era de gran vacilo? El asilo. Soy el lechero. Al parecer, me equivoqué de lado. Entonces, todo indica que tengo que entrar aquí. E ir por aquí. ¡Ataque! ¡No esperas! ¡Ataque! ¡No esperas! ¡No esperas! ¡La espalda está en el corazón! ¡Es bueno! ¡Eeeeh! ¡Papá! Tiene que estar en el camino. ¡Será un aumento de gloria! ¡Cállate, Luis! ¡Cállate! ¡Vamos a hacer ganada! ¡No esperas! ¡Estoy muy rico! ¡Aaah! Ahora ve que... ¡Aaah! 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 ¡La gloria de toda la vida! ¡La gloria de toda la vida! ¡Aaah! ¡Discúlpeme, señor! ¡Mine! ¡Es Bon... ¡Es... Napoleón Bonaparte! ¡Escúlpeme! ¡Señor! ¡Buena parte! ¡Solamente... ¡Escúlpeme! 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 ¡Es de los embajadores! ¡Escúlpeme! ¡Ah! ¡Aaah! Ok, vamos por acá Oh, tengo un cerebro Chops ¿Qué pasa con él? Besita su cerebro Oh ¿Qué estás pintando ahí? Este es mi patrón Soy un psicólogo Me advirtió Parece el doctor Loboto Es el que te ha acordado aquí ¿Por qué no terminas la pintura y te vas a casa? ¿Por qué yo no? Yo solo Algo tiene que... Tu pintura parece una lucha contra un toro Sobre la cabeza del doctor Eh, Edgar, ¿por qué tú? ¡Ah! ¡Todo es lo mismo! Es el matador El toro Es parte a todos los demás Nuestros hermanos No te van a dejar ir Vamos a poner como voz español Esto es porque estoy aquí Más de una forma manera No puedo ver Un prisionero del arte Un prisionero del arte Bueno Voy a ir abajo de las cadenas ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Mira, aquí se me deja Ah, será que por eso no Ok, vamos en orden Vamos a ir primero con Napoleón Acá hay otro cerebro ¡Ey! ¡Ey, hijos de...! ¡Ey, hijos de...! Ok, vamos poco a poco. ¡Soy este tonto, verdad? ¿Cómo sirve el francés? ¿El de la F? El francés es estereotipo, el de la F. ¿Cómo está muy ebrio, favorito? Pues más o menos, no estoy tan ebrio, pero sí un poquito, estoy calibrado. Estoy lo suficientemente cuerdo como para entender, pero sí ando tomado. ¡Joder! Estoy enfermo, pero bien. ¿Y eso? ¡Ven para acá! ¿Sabes qué? No me complicaré la vida. ¡Bajen el cerebro, culos! No, ¿por qué ya no tengo este? Está bien, estoy acostumbrado a ser lástima. Quiero agarrar el cerebro que está allá arriba. Y tengo un chingo de calor. Ok, cerca Joder Mmm, yo pensaba que estaba durando con lo de Ebrion Oh, sí Ok, vamos a intentar hacer este pedo Borracho con... De hecho, si escuchas vivos, o sea, te puedes dar cuenta O sea, realmente no estoy tan... Eh... Animoso como suena estar Me lleva la... Es que no me deja apuntar... ¡Joder! Ok, ni modo Vamos a entrar en la mente de este, wey Sacré bleu ¡Sacré bleu! ¡Ya he estado! Todos tenemos que recuperar este cerebro Porque tenemos que recuperar los cerebros de la gran mayoría Oh, dicen que esto es muy bueno No, esto es un tablero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah... Ahorita checo Ah, ok, ok, ok Ok, recojamos todo esto alrededor Ahí está Normalmente hay un jefe por cada una de estas mazmorras Así que... Madre, ¿qué es esto? Mis queridos oponentes No sé qué voz por el le... No sé cuál es la voz de los mazmorras A mis... Soldados Oh, france Estúpido No, creo que era Sí Destróle ese puente Ahora, ahora Voy a estormentar este Oh, hombre Mi puente está roto Napoleón, tú ganas No, no te rindas Vamos a vender a... Señor... Memoria genética de... De... Napoleón por una parte Y llegó a la zona a la ropa No te entendí Ni verga Este mochín ¿Por qué? Hola ahí ¿Algún caprietearon en casa? Vete, ahí Buglar No soy un buglar Soy reclutador del Esparte de Bonaparte Estamos aquí Necesitamos unos ingenieros acá Escuchas, solo... Solo son un lugar Los pasos desde mi techo Una noche No simplemente te bajo por el chino Tengo un fuego aquí muy bueno para ti, señor Buglar ¿Qué onda yo, Usuri? ¿Cómo estás? En el techo al mismo tiempo Tal vez tú eres un ventriloquista Tal vez tú eres un ventriloquista Qué canción Tan 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 Got it Got it Got it Ok Por aquí, ¿no? Me encanta la canción De fondo de esta cosa Para, para, para Para, para, para Para, para Pasa Ok, por aquí no hay entrada ¿Qué onda? Nada más déjame terminar el streaming ahorita Mira, aquí hay entrada Me lleva la chingada Ok, por aquí, por aquí, por aquí Ok, aquí siguen jugando No me dejes saltarme las reglas de tu mismo juego Se supone Cámara, por ahí que ese ángulo No ¿Qué cosa? Ok, ya entendí Sal Ah, ¿y si lo lanzo por ahí? Tengo que haber supervertido, Jenshiro Listo Listo Creo que esta es la de la que tengo que ir Tengo que haber supervertido de clóset, pero no serán las chicas ¿Qué es lo que estoy pensando? Vete Vete Una parte olvidó a las personas Y lo olvidamos a él ¿Eh? Fred, no ve a las personas Solamente está diciendo que algunos de los amigos son... Ah, las personas No está abandonado No se le importan nuestras vidas Mira, te diré algo Hablé con Fred Y te probaré que le importas... Amigo, sucedándose así Escuchamos de él Al agua Gainas Hola Hola Lo siento No puedo ayudar a Napoleón Esta noche Estoy muy débil Oh, ok ¿Te puedo llamar un doctor? No, no estoy enfermo No puedo encontrar comida decente alrededor de aquí Nuestra armada se mueve por el estómago, ¿sabes? Y la fuerza elite requiere una cocina de elite Estoy metiendo Oh, bueno Mira lugares para esconderte Si En algún lugar Un hombre francés Y cualquiera de la comida francesa Lo que se me pone Me deja más allá Más allá del vomitorum Proyección central Eso es lo que supongo que tenía que hacer. Ok, ya salí del tablero. ¿Tengo alguna forma de salir de aquí? ¿Te aconsejo? Ríete cuando puedas, Freddy va a ganar. ¿Puedo quemarse? Eso es trampa. Y creo que eso es como una especie de cacería de tesoros, pero... La verdad no estoy entendiendo qué tengo que hacer. ¡Ey, hijo de tu! ¿Dónde estás? No puedo obtener una buena acción. Ok. Ok, sí puedo entrar por aquí Sí, encontré en mí Mmm Al agua Ok, pero sí se murió, ¿no? Oh, estos son los escargotes que tengo que conseguir Entiendo Ok, estoy entendiendo Te dejo solo ver por unos segundos y ya andas gimiendo Así que ve que estás borracho Este No, pues está gimiendo la maleta Ok, faltan dos Ok, carajoles, es tiempo de servir para la causa Así que hay que hacerlo Si no, si no estoy malo, si es solamente un tiempo para la guerra Entonces estamos listos No podemos poner nuestras cabezas en los caparazones Somos guerreros, guerreros protegidos Y esto es nuestra tierra también Vamos a ser rápidos Pero somos los que siempre van a marchar por la rigurosa camia que cargamos de nuestros corazones Liderándonos hacia el camino Vamos a comer los hoyos en las hojas del campo de Napoleón Ah, sí Ok, bien Ahora, ¿dónde está el cocinero? De hecho debería agarrar aquí para ir más rápido Granjero, granjero, cocinero Listo, tenemos escargotes Hey, ¿te sientes mejor? Hey, ¿te sientes mejor? Si duramos al fuerte de Napoleón podemos atacar Detener a través de todo Oh, eso suena como un gran plan, señor Pero Estoy seguro que usted lo entiende Pero Conseguí los caracoles, ¿no? Ok, voy a buscar esta cuando tenga un poquito más de tiempo Vamos a salir de aquí Esta cosa huele horrible Estoy seguro que quiero hacer esto Sí Sí, quiero regresar al mundo real ¡Ay, huele a culo! Regresa a Rusia, tu invasor Ok, probemos con este Lo que sea Lo que sea Lo que sea Ah, no puedo Ah, pues vamos a buscar al de arriba No, no puedo Me voy a mostrar la cabeza de este wey ¿Qué es esto? ¿Estás trabajando por una pieza abstracta? Bonito uso de color Ay, carajo Me quedé como imbécil Esa es una... impercibiente casa de... naipes Y aun así, me tengo nombre para... alcanzar el... liberarla Solo sé que ella es hermosa y perfecta y triste Todo el día, ella llora los pétalos de rosas perfectos No puedo ayudar, porque en mi caso... me falta... nunca... me va a aguantar al toro El... odio ¡Baaah! Ay, me espantaste Nunca viro... Tengo que me hacer algo importante Pero... no lo sé Yo creo que es tu reina ¿Puedo buscarla? Tráeme todas las cartas que necesitan Debo completar esta torre ¡Ya, pero! ¡Ah! ¡Verga! Este pedo está muy español, tío ¡No! 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 Ok, este es la parte otra O sea, instruyo que tengo que hacer esto Y tengo que ir recorriendo de poco a poco Evitando que me peguen Ok, llegaron a la parte perfecta Ok, llegaron a la parte perfecta Ok, ¿dónde está? Joder Verga No, y me regresaron del perrito ¿Dónde está, Toro? Ahí está Me lleva la chingada Ok, aquí entré Déjame salir Putas barreras lógicas O sea, ahí literalmente paso Pero el juego no me quiere dejar pasar Ok, ¿algo? Está detrás de la barrera lógica Que se supone que me deja dejar pasar Ahí está Ok, ¿va a ser el mini jefe? Introducimos Introducimos ¡Presentarnos El mejor de Manila ¡Tigre! ¡Oh, qué chido! Todo este pez como que mexicano ¡El tigre! Pequeño nombre Estoy despierto Pero, chico La hora de tu cama has llegado ¿De qué estás hablando? Tú vas a pelear por la carta, ¿verdad? Bueno, estoy buscando por algunas cartas Bueno, estoy buscando por algunas cartas Entonces, pequeña patata Ay, me hago que... ¿Qué estoy diciendo? Ok, lo entiendo Solo cállate y vamos Entonces, te callaré Pero solamente para que encuentres Tu espectáculo microscópico Que intentas hacer Para hacerme que callarme Ok A la madre Ok, vamos a tratar De darle a larga distancia Ok, va a tener que hacer Una pelea limpia ¡Oh, carajo! Ok, está Oh, a la madre Bombazo Oh, verga Me ganó No pierdes Ha ganado El tigre ¡No! ¡No pierdes! ¡No pierdes! Si, se totale ¡No pierdes! ¡Nos 분! ¡No pierdes! ¡Nos van! Sinos ¡Nos van! ¿Los 5 ¡Nos van! Ok, ahí la cagué Partinete Tigre El tigre A la verga Que buen martinete Ah hijo de Listo, gané Eh 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 Derme bien gatito Derme bien Ay hijo de Esto era realmente dolor para del tercero para lograr Ah, ya es exactamente la carta que necesitaba Busquemos la reina siguiente Y tuyo que son cuatro reinas Por regla básica del juego de poker Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No, 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 no. Bueno, por aquí no es, así que voy a tener que hacer el camino completo. Así que, torito. Ok, vamos por la segunda tarjeta. Y a presentarlo al fresco. Matando al matador. ¡Dragón! Ah, ok, es lo mismo. ¿Por qué los luchadores son tan gordos? ¿Qué parece el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¡Guau! ¿Qué es ese olor? ¡Ese es el olor del miedo! ¡Yo huelo a cagada! No, odio olor a pedo. ¡Ese es el miedo! No, estoy hablando del olor real. O huele horrible. Como huevos podridos y aquellos que huelen mal. ¡Sulfuro! ¡Ese es parte del draje del dragón! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, mientras me mantenga aquí girando Esto va a ser fácil Ok, esto todavía fue más fácil que el otro ¡Deja de hacerme martinetes! Si el de recién Evo fue WWE, este es Consejo Mundial de Lucha Libre, la triple A ¡Ah, si fue y te va a estar sac... ¡Dragándote afuera! ¿Escuchaste esto? ¿Estás despierto? Ya tengo la siguiente tarjeta Vamos a subir esta... ¡Dotras cartas para ti, para Edgar! ¡Un plazo más cerca de ella! ¡Wil! ¡Pero, caballero! ¡Tengo que tener esos caballos! Ok, vamos de nuevo ¡Gracias! Vamos con este Este está muchísimo más fácil, sinceramente ¡Eh, hijo de! Ok, subamos la escalera del triunfo Vamos a dejar que pase ¡No, maldita sea! Ok, esto tiene que ser rápido A ver que pase una segunda vez A ver que pase una tercera vez Uff, llegué Ok Muy bien Aquí no es Ok, no me vamos a encontrar los perros Ah, sí me pegó Es que te ríes al inicio Ah, carajo Que aquí ya está I need the steamer trunk tag for this guy Ok Carajo Ok, vamos por acá Carajo No mames Que si te regresa un chingo No se puede No, no se puede Ah, carajo Carajo Dale No, no Joder Ok Ok Lo haré la legal Lo haré la legal Me lleva la chingada ¿Puedes dejarme llegar Aunque sea esa parte? Ok 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 No Qué frustrante No lo quiero cavar Para poder irme acostar O hacer otra cosa Déjame pasar, toro Pásale No, es que ¿Por qué me regresas hasta allá? No, es que Si no, este va a quedar como un episodio corto, chicos La verdad, para ser sincero, ahorita no tengo lo suficiente para seguir siendo Diez intentos Según yo Tiene que faltar dos cartas Quiero pensar Porque tiene que ser La pica El as El corazón Ok, 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 ok Next stop Repare esta pintura La vamos a ponerla acá Bien No, 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 no No, no Ok, gracias Ok, llegué No Ok Pásale Ok Oof web aunque haces que lamento de ésta la náyera y qué bonito aunque edgar no era pintor el luchador Por eso se lleva cotoseas, el dragón, el fénix, la serpiente y el tigre. Y ella era por vista. Está enamorado de él cuando luchaba, pero... ¡Oh! Lo encontró besándose con otro. Ok, entonces se renunció a eso. Ok, ahí está. Ok, eso fue de gratis. Por aquí no hay camino. No hay camino. Ok, por acá no hay camino, así que la subida es por aquí. ¡Vamos! ¡Llegué! ¡Verga, por fin! ¡Mi amor hermosa Pitiosa! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos desde... ¡Tal vez pierdas un diente! ¡Águila! Ok, creo que me falta nada más cobra o serpiente. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Caman! ¡Cocó! Ok, ataca. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Ay! ¿Por qué todos me atacan bajo el mismo ataque? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Listo Yo también, bebé Yo también demasiado, pero pues Ya sabes de que Cuando tú quieras puedes venir a quedarte aquí Pues podemos estar toda la noche Abracaditos Ok, falta una Puta tarjeta Y de ahí probablemente el jefe final Así Pásale puto toro Eso Encontré una carta para ti Edgar Sí La carta que necesitaba Es Stefano No, 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 no El jefe final de este nivel No, todavía falta Yo sé que me faltaban menos Pero no, sí todavía falta Oh, no No me esperaba eso No lo vi, sinceramente Se va a extraerle Juki Pugi Algo así Nada más que aquí tengo que estar esquivando un toro Que sinceramente no me la pone fácil De hecho Ya hace falta como unas pijamadas al estilo antiguo La rosa Ahora tengo dos Y tú y yo Mueran Ok, vamos de nuevo para arriba Acá hay alcantarillas Bueno, quizás Puedes escribirlo Quizás Puedes escribirlo No le digas a nadie Que le paguen ¿Ok? ¿Quién te la tío Perrito? Claro que sí Todas las rosas Para mi bebé Hostia Porque pues Las rosas Es el camino del alma Tío Y pues Si no sigues tu alma Pues Entonces Pues ¿Qué queda? ¿Cómo es esta? Ok ¿Qué es esto? Ok Ok, bien Aquí está la última tarjeta Bien, 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 bien Bueno, de momento hay que recoger todas las tarjetas Vencer a los luchadores que guardan cada tarjeta Y después de recoger a cada luchador Tienes que avanzar a la... O sea, tienes que regresar a la tarjeta Junior King Con Cobra Hey, Edgar ¿Qué? 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 No soy Edgar No soy Edgar Sí, vas a... Un cerdo No soy Edgar Mira, no soy Edgar Teggles Mi nombre es Razz Soy un Psychonauta No soy un idiota Venga El coche dice que una chica así tiene que concentrarse No quiere... No quiero lastimarte En serio Sé que tienes la pesquisa metal Para tocarme Me gusta algún concepto De concentración Entonces Vas a... Vas a decepcionarte Tu lana te dejó Ok, por lo que entiendo Entonces este güey Antes de ser un luchador Oh, y es que sí No le estoy dando Ok, como chingados Venza este güey Ok, ya le bajé vida Perfecto I'm telling you It's impossible How's that feel How's that feel How's that feel How's that feel Me va a hacer cagada Me va a hacer cagada ¿Qué? mi cabeza nunca va a quedar llorada y confundida como tú eres ¿que? ¿dónde está tu gato, Smegli? estoy diciendo que el coche dice que estén enfocados, no puedes meterme mantenerte enfocado, no puedes meterme ¿dónde está tu gato, Smegli? ¿dónde está tu gato, Smegli? ¿dónde está tu gato, Smegli? ok, entonces ¿con qué? ok, aquí me ganó es la segunda vez que me ganan faltó poquito, no, no es cierto no le bajé absolutamente nada la lucha hey, Dilexplay, muchas gracias por el ride estamos jugando acá el Psychonauts estábamos venciendo acá el el cerebro de un español este este enfrentando a una cobra a la que no le podemos hacer daño por alguna extra razón la verdad no tengo idea de qué chingados tengo que hacerle así que eso ya lo vimos Dilexplay, ¿cómo estás? ¿qué están haciendo? cuéntame ¿me dirá aquí qué tengo que hacer? ah ah, gracias King Scarlet por la ride este ¿qué onda? ¿cómo están? ¿qué están haciendo? cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme cuéntenme yo trato, estoy jugando acá Psychonauts estoy tratando de derrotar a esta chingadera ¡hey! ¡gracias por el follow! ah, ok, déjame cambiar la postura ay, porque estoy siendo muy mal acomodado andando al Fall Guys ah, mira qué curioso es lo que vamos a hacer terminando este stream o sea, no lo vamos a hacer en vivo realmente estoy esperando a juntar un poquito de gente para el Fall Guys ay, nunca se se va a entrar en vivo y no vamos a dar humildad ven, ven para acá Hey, todo mucho Gracias gente por el follow La etapa si se agradece un chingo De hecho ya estamos ahorita en los 200 De hecho un día de estos tengo que hacer el especial 200 Ya decía que no entendía que postura Pues mi postura Hermano, me doy una vuelta en tu canal Ya me voy a descansar Descansa Dix Sueña bonito y gracias por el follow No tengo idea Joder Nos vemos gente hermosa ¿De dónde eres hermano? Yo soy mexicano, soy veracruzano De hecho Soy de Veracruz A más que no me estás escuchando hablar con la gente No, no es cierto Soy veracruzano Soy de la Ciudad de México Dix Dix Es la última carta Pero no tengo ni puta idea Cómo derrotarlo O derrotarla Dix 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 Ok, entonces no estoy entendiendo ¿Tengo algo que pueda servir? Ey, déjame No, no tengo idea No tengo ni la menor idea Un intento más, un intento más, un intento más Un intento más de vencer esta cosa Y si no, ahí lo dejamos Ya lo intentamos la siguiente ocasión Es bastante saltadín ¿Cuál es el problema? Esto es súper bloqueado Otra batalla de Tinko y el matador 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 ¡Tengo hablar con él! Tengo la batalla de Tinko y el matador Tengo que ponerse el toro Ok Joder Joder Ahí está Joder Ahí está Oye, ¿y tú tienes? Gracias Gracias Ay, gracias Tienes que ser el chico de la toalla No son las cartas que tengo Tengo pura lección para anticipar Anticipa la excepción Yo el mejor torero No soy contra del toro No te he tenido apoyo del marketing No te he tenido apoyo del marketing Pero como puedes ver Haber empezado el trabajo Pero el toro está atagando a todo el mundo Tal vez podrías tenerlo Aquí Quieres que pelear Con un perro Y un chico abrido Con un horrible disfrute Es una horrible idea Un avance Aquí, arma secreta Usala Oh Oh, tenemos nuevo poder ¿Y ya tenemos todos los poderes? Oh Ok Ok Ok, ok, ok No, pero ya sé cómo ganarla No sé Directo, pero lo apago rapidito Muy directo Estoy acá Solamente me lo prendo con CDStream ¿Qué es así? ¿Por qué? Sí Sí ¡Sí! ¡Hola Edgar! ¡Muy directo! ¡Hola Edgar! Ok, vamos a saltar esto ¡Eso dices tú! Como tiene potencia Apenas empezaste el juego Ya tienes algo de progreso No, ya tengo algo de progreso De hecho Este es como que El séptimo Más o menos Oh, fuck O sea, como que El séptimo castillo mental Que estoy enfrentando Oh, carajo Pero estos dos últimos Han estado algo difíciles No, toma Listo Joder ¿No sabes lo que suelo hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera? ¿Quién soy? Entonces Con esta tarjeta Me va a faltar una Ya tengo todas las tarjetas Para llegar aquí a la cima Y pues vamos a ver Al jefe de esta Más Bueno De esta Iba a decir mazmorra Pero esto no es Zelda ¡Vivas España, tío! ¡Eh! Aquí tienes Edgar La última carta Gracias Tengo que ayudarte Por todo lo que has hecho No todo el mundo Es tan bueno En su palabra Ahora hay cosas ¿Puedes terminar tu torre? Sí Perfecto Una vez Por todas Ahora puedes terminar Sí Edgar 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 ¿Y cada cuántos stream Haces todos los días? Eh No hacemos Todos los días Como tal Normalmente Nos solemos tomar Dos días De descanso Yo esto Lo aviso Por Instagram Los días Es que no se va a hacer stream Verga Este Pero Normalmente Se suben Al menos Cinco directos Este Semanales Eeeh Yo sabía que te ibas a ver Algún día O sea, no me iba a dejar allí Dime Dime ¿Cómo lo mataste? ¿Matar a quién? Oh, Dios No lo hice Edgar Uh oh Este Nosotros hacemos Básicamente Cinco streams Semanales Normalmente Nos tomamos El lunes Y el martes De descanso Espera El odio Es Edgar No puedo Picarlo De mi mano Creo que TK Es la cosa Telequinesis Ok Entonces tenemos que usar esta Ok Vamos a combinar Este Intento de hacer Asiento Español Recalquemos la palabra Intento Oh, carajo Oh, no ¿Por qué tengo que hacer tauromaquia? El odio es un fierce, mágico Otro No puede ser Para las armas tradicionales Del torero Pataza Para las armas tradicionales Del torero Eh, hijo de ¿Qué pasa? Ven Ah, sí Nos dorsamos semanalmente Básicamente un podcast también Este Uf Directo en la cola ¿Dónde estoy? No por prepararme Ahora debo terminar el picador ¡Escar, escucha! Él no es el odio No la pita No digo ¿Qué? No puedes dejar que un junior Arruine tu vida ¿Qué quieres decir con junior? Sí, esto es un Completamente de variedad Dame una G Dame una O Dame una P Dame una U Dame una U Dame una L ¿Qué dice? ¡Vamos, toros! Ok O sea, por su enojo Se convierte en el toro No, espera, Edgar No, espera, Edgar No se aman, Valderías Proteja a Edgar Si alguien le pasa a él Mente Me van a sacar Ok ¿Y qué otro ataque le puedo hacer? Me tengo que ir, bro, porque ya te voy a ir al trabajo No te preocupes, igual descansa, bro Soñar bonito Usar un rayo de confusión Oh, ahí está Oh, oh Yo soy el más previo, es el odio Tengo el poder del toro Y todas las debilidades, apuesto Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí ¿Vas a quitar esa? ¿Por qué? Lo que pasa es que sale un minuto Más allá abajo de mi cuerpo Y ahorita Como yo voy a dormir en la cama de abajo No, 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 no No, no les da Y creo que tengo que quitarle primero todas las A este Ya está, ya le quité todas Ahora necesito conseguir rayos de confusión Ahí está Uf, qué complicado Ok, ok, ya le agarré la onda Doleó en el Culo del odio Ok, falta una Toro, voy a dejar que te golpeen un poquito Vamos, dame rayos de confusión Gracias Bien El odio está muriendo Está bien Está bien Vamos a ganar el juego Otro día Ay, por favor, Edgar Patético que te lastimes así No puedes dejar de oír Es que embarazas No puedo creer que estaba atrapado a esos perdedores Yo siempre te amé más No puedo creer que te lo haré 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 que te Listo... Fini... Si llegas a tiempo para el flash, a veces a decirles que es una experiencia... ...que estoy checando problemas... ...quienes... ...ha liberado mi mente... ...el trabajo... ...pero para darte... ...sin... ¿sin toro? Para mi probablemente... ...yo tengo un ojo... ...increíble... Ok, chicos, ya teníamos este cerebro... ...es un muy buen momento para dejarlo... ...así que, chicos, los quiero un chingo... ...nos vemos... ...bye... Ah, pues ¿qué pasó? Pues realmente liberó la mente de este... ...de este vato, o sea, ya... ...lo dejó libre... ...entonces ya... ...ya... ...ya puede vivir en paz... ...así que chicos... ...los quiero un chingo, nos vemos...